De acuerdo con información que publicó el portal de noticias Voz e Imagen de la Cuenca, los trabajadores de la compañía cervecera del trópico de la ciudad de Tuxtepec se encuentran laburando en condiciones no óptimas, además de registrar hasta el momento 15 decesos por COVID-19. Señalan empleados de manera anónima que debido a la contingencia sanitaria por la actual pandemia, la compañía se vio en la necesidad de modificar sus horarios laborales, iniciando con turnos de 12 horas, cuando solían ser de 8, con el objetivo de cubrir sus requerimientos en producción y ante la falta de personal, que por protocolos de sanidad enviaron a sus casas a los grupos vulnerables o de riesgo que padecen enfermedades como diabetes e hipertensión. El origen de las fuentes al interior de la cervecera, quienes mantienen el anonimato por seguridad, afirmaron que al interior de la planta se han presentado trabajadores con síntomas de COVID y que su aspecto es notablemente enfermizo. Sin embargo, los directivos mantienen trabajando al 60% de su personal, lo que representa una mayor concentración de gente en espacios reducidos. Hace poco más de un mes esta situación mantiene con preocupación a la plantilla laboral, debido a que a la fecha aseguran que ya son 15 los decesos de coronavirus, entre los cuales se destacan algunos integrantes del comité sindical. Señalaron también que algunos de los trabajadores que han perdido la vida se desempeñaban como montacargas y otros como mecánicos. Con edición de Jafet Carrillo, para TV Bus Televisión, Claudia Ortega.